Desde el pasado 25 de septiembre se encuentra desaparecido Faustino Santiago Espinosa, un hombre de 59 años de edad, reconocido en la ciudad por su labor como uno de los primeros árbitros que tuvo el microfútbol en Barranca Bermeja. Santiago, perteneciente a una familia de mucho aprecio entre los barranqueños, es más conocido por su apodo de toda la vida, Pelusa. Sus familiares agradecen cualquier información sobre su paradero al celular 312-539-3114.